Oiga, aquí le traigo el culpable. Este fue el culpable de haber destrozado la escuela. Yo hice lo que me pidieron y ya, yo lo juro. Pero, ¿quién fue? Ya, dinos. Patrón, ¿no ocurrió algo? Sí, ocurrió algo. ¿Por qué Manzanita está diciendo que tú destruiste la escuela? ¿Eso es cierto? ¿Qué dice, patrón? Isla Paraíso. Viernes, una de la tarde. ¿Qué dice, patrón?